Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugami, bienvenidos a este nuevo video Y eso es tuyo, mi hermano chique Quiero que conozcas al que pudo rescatarme, rompió cadenas de prisión, me hizo libre Porque me lleva a todos lados compartiendo, de su palabra verdadera quiero hablarte Yo me gozo y me gozo, tengo paz en mi alma, porque el pudo salvarme De esa alegría compartirla hoy contigo Yo me gozo y me gozo, tengo paz en mi alma, porque el pudo salvarme De esa alegría compartirla hoy contigo Quiero adorar al que cambió y me lamentó, me dio su gozo, él es toda mi esperanza Y para ti amigo que te está buscando, la vida eterna solo es dada en Jesucristo Yo me gozo y me gozo, tengo paz en mi alma, porque el pudo salvarme De esa alegría compartirla hoy contigo Yo me gozo y me gozo y me gozo, tengo paz en mi alma, porque el pudo salvarme De esa alegría compartirla hoy contigo Yo me gozo y me gozo, tengo paz en mi alma, porque el pudo salvarme De esa alegría compartirla hoy contigo Yo me gozo y me gozo, tengo paz en mi alma, porque el pudo salvarme De esa alegría compartirla hoy contigo Mirando hacia el cielo, pude comprender Que me haces falta, que me haces falta para continuar Yo que por mucho tiempo, creí que estaba bien Cometí tantos errores, que ya ni recordar Hoy entiendo que tú eres en mí, que ya no me estreso Como ayer quemar, tú mi fortaleza Siempre fuerzas me das, hoy vivo en tu paz Ya no soy el mismo de ayer, ya no soy un perdedor Soy del rebaño del señor, y vivo de su gracia para continuar Ya no soy el mismo de ayer, ya no soy un perdedor Soy del rebaño del señor, y vivo de su gracia para continuar Hoy tú me has dado todo, ¿qué puedo pedir? Si pudiera entrar, en los recuerdos vería la diferencia Que soy tan dichosa, que soy tan dichoso Soy un hombre nuevo, tú me has cambiado Gracias mi señor Ya no soy el mismo de ayer, ya no soy un perdedor Soy del rebaño del señor, y vivo de su gracia para continuar Ya no soy el mismo de ayer, ya no soy un perdedor Soy del rebaño del señor, y vivo de su gracia para continuar Ya no soy el mismo de ayer, ya no soy un perdedor Soy del rebaño del señor, y vivo de su gracia para continuar Ya no soy el mismo de ayer, ya no soy un perdedor Soy del rebaño del señor, y vivo de su gracia para continuar Soy del rebaño del señor, y vivo de su gracia para continuar Soy del rebaño del señor, y vivo de su gracia para continuar